el vestido de tutina columna de maria clara posada esta semana en una charla de amigos que tratándose de los míos suele convertirse en política un personaje al que le tengo inmensa admiración bastante respeto y a veces hasta cariño me dijo usted tiene una gran audiencia que le cree es una mujer formada y muy inteligente no debería insistir en estar hablando todo el tiempo de gustavo petro y de este es gobierno usted puede enriquecer el debate hágalo y proponga cosas que pongan a pensar a la gente en lugar de darles más razón para quejarse luego de agradecerles delicadeza con tan generoso halago no puedo negarles que al principio que algo contrariada y hasta me atreví a reprocharle su postura pues consideraba que era esa insidia mezclada con un toque de apatía local lo que nos había llevado no sólo a elegir el que yo considero uno de los peores gobiernos de nuestra historia republicana sino a tolerar con la actitud institucional todos sus caprichos posteriormente entre risillas discretas me burlé de él en mi cabeza de que deberíamos hablar entonces amigo del vestido de tutina del precioso techo robotizado de flores de la boda real de porque alguien a quien ambos conocemos muy bien siendo primos novios no fue invitado a tan magno evento o mejor que tal si hablamos de la pinta de karo g en los sin tv o del pan que pretendía filmar por debajo del vestido de chaquira o del carro que le regaló maluma a su novia susana tras el nacimiento de parís sí sin duda me esforcé en reducir y banalizar su comentario y lo logré con éxito además de darme cuenta que aunque niegue entre estén y alguna pretensión de superioridad intelectual que sean temas que me interesen tengo vasto conocimiento al respecto más tarde me permití unos minutos de reflexión con algún trazo de madurez y de forma casi que espontánea en mi elucubración me encontré coincidiendo con él en la necesidad de enriquecer la conversación de actualidad nacional trascendiendo la agenda que los deslates del gobierno pretenden imponernos cada semana y construyen dos buses para un diálogo más rico y nutritivo pues bien habría entonces el espacio para el mea culpa es cierto que muchos estamos sin darnos cuenta renunciando el debate a lo que nos ordenan de palacio yo por ejemplo que he sido una pere defensora del valor de las ideas de la discusión por su capacidad de anteponerse y resistir cualquier tipo de liderazgo personalista en esta atelana en la que se ha convertido la experiencia diaria de vivir a la colombiana de repente nocturno olvidándome de tantas cosas interesantes para auscultar y termino generalmente reduciendo mis divulgaciones a constantes diatribas alrededor de lo que el señor que hoy nos gobierna representa ese no es fácil apartarse de esa tendencia considerando que cada vez que usted abre el periódico con el primer café del día encuentra importada una serie de hechos sumidos en titulares que dan cuenta del deterioro en que como país nos encontraron y la rapidez con la que pretenden con total influencia alonearnos hacia el abismo no es fácil pero creo que es parte del deber que tenemos todos nosotros como ciudadano y digo todos porque sin excepción siempre hay una audiencia que nos sigue la mamá las tías el chat de los del colegio con los que juega fútbol o dado el último grito en la moda padel o las vecinas del barrio en el mundo está pasando muchas cosas la brisa liberal para odiando una expresión chavista que tanto daño le ha hecho al venezuela se está tomando latinoamérica un economista de apellido mille amante del púrbol le está devolviendo con valentía y determinación la vida a una argentina que agonizaba una marquesa con un discurso de modeor movilizó al congreso español para que reconociera el mundo bolsales sorrutea como legítimo presidente electo de venezuela un consultor político de derechas que se declara admirador de mi ley y bukele montó un partido que se llama se acabó la riesta para destapar la corrupción y se hizo a tres escaños del parlamento europeo una valerosa mujer venezolana mantiene hackear régimen de mode y así infinidad de cosas se ponen en el mundo y pueden servirnos de inspiración para que estos cuatro años de política local sean sólo uno de nuestros peores recuerdos dicho todo eso dejo constancia en esta columna que en un pequeño acto de rebeldía decidió aportarme esa sensación de servir de útil caja de resonancia peregrina qué bonito sería que conversar se convirtiera también en una fuerza de resistencia